Estamos teniendo un avance bastante sostenido. Hemos quedado para el próximo martes ya entrar en uno de los temas centrales, lo que vendría a ser la columna vertebral del régimen de concurso, que es el sistema de puntuación de cada uno de los ítems. Y prácticamente luego quedarían algunos artículos de forma respecto a impugnaciones, plazos y demás, con lo cual me parece que ya estaríamos en condiciones de ir terminando con este debate muy rico, muy importante, con la participación de los compañeros que están teniendo, y quedaríamos en condiciones para ya ir a la paritaria con la propuesta no docente, escuchar las propuestas que va a tener la universidad como órgano empleador, y de esta forma ir dándole ya el perfil definitivo a un régimen de concurso que esperemos puede estar rigiendo a partir de mediados del año que viene. En este aspecto de la puntuación de los exámenes, ¿qué modificaciones o cuáles son algunas de las modificaciones que se proponen? Bueno, yo creo que lo más importante es bajar drásticamente la incidencia que tenía la calificación anual de cada trabajador. Digo, esto lo hemos bajado a un nivel mínimo, no lo hemos podido hacer desaparecer porque está dentro del convenio tener que respetar que la calificación es unítena a evaluar, pero obviamente no hay criterios universales dentro de la universidad para calificar, y realmente una de las propuestas que teníamos desde la ATUR para este nuevo régimen de concurso es disminuir al mínimo posible toda carga de subjetividad que puede tener. Es decir, por eso hoy me parece que es muy importante que me voy avanzando en cuestiones que hacen al marco de cuáles son las pautas que deben tener los jurados en la evaluación de la oposición, marcando que el llamado concurso tiene que tener pautas claras sobre cuál es la responsabilidad que va a ejercer la gente cuando accede a ese cargo vacante, y cuáles son las actividades que tiene que desarrollar para tal fin, y que el temario tiene que estar directa y estrictamente relacionado con ese tipo de actividades. Y luego el jurado también se lo conmina a que la organización que hace de la oposición en la elaboración de preguntas y demás tiene que estar indefectiblemente ligado a las actividades que se desarrollan en la responsabilidad primaria del cargo.